Si ustedes se fijan, el primer versículo que nos toca mirar comienza haciendo una afirmación bastante extraña. Miren cómo comienza el versículo 11. Dice, mirad con qué letras grandes os escribo de mi propia mano. Y uno dice, pero Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué incluís eso? Les explico lo que está diciendo, es muy simple. Está diciendo, todo lo que se ha escrito antes lo escribió una amanuense, lo escribió otra persona a la cual yo le estaba dictando. Pero lo que voy a escribir ahora, lo estoy escribiendo yo con letras grandes, probablemente se estaba refiriendo a mayúsculas. Y con mi propia mano. ¿Por qué está haciendo eso? Es muy claro, ¿no? Está diciendo, quiero que prestes atención a lo que voy a decir a continuación. Así que yo te pido lo mismo. Quiero que prestes atención a lo que voy a decir ahora. Y quiero que prestes mucha atención antes de enojarte con lo que voy a poner en la pantalla. Porque parece una contradicción, pero es lo que está diciendo el pasaje. El texto está diciendo esto, miren. Dice, Los que desean la verdad en la carne, tratan de obligaros a que os circuncideis. Presta atención a lo que estoy diciendo. Te voy a traducir, está hablando de los falsos maestros, no ya vamos a hablar un montón sobre esto. Te voy a traducir en simple lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo esto, que los falsos maestros enseñan que la vida cristiana se trata de obedecer los mandamientos que Dios nos ha dado. Lees bien, ¿eh? Fijate en la pantalla. La vida cristiana se trata de obedecer los mandamientos que Dios nos ha dado. Y Pablo dice, escuchá bien, te estoy escribiendo con letras grandes. Esto es incorrecto. Esto está mal. Esto es una herejía, esto es antibíblico, esto no se corresponde con la enseñanza que Dios nos ha dado. Por eso hace el énfasis. Lean bien lo que dice el pasaje. Lo hemos hablado muchas veces. Esta gente está diciendo, bueno, creer en Jesús está muy bien, está muy bien, pero además de creer en Jesús, para que Dios te acepte, tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Tenés que obedecer este mandamiento, en este caso circuncidarse, y si haces esto, entonces Dios va a estar contento contigo. Es decir, ser un cristiano maduro, ser un cristiano completo, ser un cristiano, no uno de los truchos, como decimos en Argentina, de los malos, de los mediocres, es hacer esto que está en la pantalla. Obedecer todos los mandamientos de Dios. Y Pablo dice, mirá, con mi propia letra, grande, te quiero decir, esto es lo que enseña un falso maestro. Yo te pregunto a ti, y para ti, ¿qué es ser un cristiano maduro? Porque esto es lo que esta gente está diciendo. Ser un cristiano maduro es hacer estas cosas, los mandamientos que Dios nos ha dado. Hay algunas personas que dicen, ser cristiano maduro es venir todos los mismos a la iglesia. Ahí son maduros, ahí vas bien. Y miden su vida espiritual en función de cuántas leyes va a dar un amigo a la iglesia. Ven, María Pablo, eso es una energía. Otra gente piensa, no, yo soy más místico, más espiritual, lo que sea, la vida espiritual se mide en función de con cuántas regularidades yo, sobre el Pablo y el Gampón equivocado. Podría seguir un montón, hay mucha gente que piensa, conozco mucho la Biblia, sé mucho la Biblia, aprendo, y eso es lo que me hace una persona madura. Y Pablo diría, es lo mismo que los falsos maestros. Solamente que cambiaste el mandamiento. Ellos decían, el mandamiento es este, agarrás otro mandamiento tuyo que te gusta más, orar, la Biblia, ir a un domingo a la iglesia, lo que sea, y decís, bueno, si haces esto, entonces vas a crecer y vas a ser mejor creyente. Otros dicen, no, porque hay que ser generoso, hay que pensar en las personas que no tienen. Y eso es lo que realmente muestra que es una persona que ha cambiado. Si pensás de esta manera, o de alguna de las formas anteriores, Pablo te va a decir, estás pensando como un falso maestro, estás pensando como un fariseo. Si hago las cosas bien, Dios me ama, si hago las cosas mal, Dios ha dejado de amarme. ¿Por qué está mal esto? Hay un versículo, hay una porción del versículo que nos ayuda muchísimo, hay una palabrita ahí que es muy muy valiosa, en el versículo 12, que es muy importante y que hay que leer bien para no malinterpretar todo el texto. Fíjense lo que dice el versículo 12. Los que desean agradarles la carne, tratan de obligarlos a cumplir con este mandamiento. Acá el problema está en que estás forzando a una persona a hacer algo que no quiere, que no desea hacer. Tenés que hacer esto sí o sí. Y eso, quieras o no quieras, si haces esto, entonces vas a estar bien. Y Pablo dice, no, y es tan importante que lo voy a escribir con mis propias palabras. Así que, yo les puse ahí en sus boquejitos, en sus hojitas, para los que lo tienen, la enseñanza de los falsos maestros es esencialmente incorrecta por dos razones. ¿Sí? La primera razón es esta. La enseñanza es falsa porque se enfoca en la obediencia externa sin tener en cuenta la motivación interna con la que se realiza. No importa si tenés ganas o no tenés ganas de hacer esto, te voy a obligar a que lo hagas. Y por ahí hay un estudioso o alguna persona que está mirando el texto y me dice, no, Nicolás, estás equivocado. Lo que está pasando acá, el problema acá, es que los está obligando a circuncidarse. La circuncisión es el problema, no es la enseñanza externa. Probablemente estás pensando eso, si conoces tu libro y las estudiadas solamente diciendo, pero Nico, acá el problema es la circuncisión. Yo te quiero decir, no, el problema no es la circuncisión. Para nada. De hecho, te voy a dar una referencia muy simple. Pablo, si el problema fuera la circuncisión en sí, ¿por qué Pablo se construyó a Timoteo en Hechos 13 o 16? El problema no es la circuncisión o la no circuncisión. El problema no es eso. El problema es la motivación con lo que se hace eso. De hecho, Pablo expresa y dice en Hechos 16, yo hice esto con Timoteo por esta razón, por eso no está mal. Esto está mal por la motivación con lo que estás haciendo. Lo estás obligando a hacer algo sin que tenga ganas de hacer algo, con la motivación de decir, solo si haces esto, Dios te va mal. Solo si venís a la iglesia, solo si lees tu libro todos los días, solo si cualquier cosa que agregues a Cristo y hagas eso, entonces, ahora estás bien. Y Pablo va a decir, no, presta atención, eso está mal. Lo que hay que mirar es el corazón, es la motivación. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Sí? Segundo lugar, esta enseñanza es falsa porque como hemos visto a lo largo de todo el libro, exalta nuestros esfuerzos y menosprecia la gracia de Dios, lo que Jesús hizo. Exalta lo que nosotros somos capaces de hacer y menosprecia lo que Jesús ha hecho por nosotros. piensen en esto, todo el libro ahora, todo el libro de la verdad se habla sobre esto, piensen en esto, piensen en, la mayoría de acá somos padres, ¿sí? Y todos sabemos lo que cuesta mandar un niño a la universidad, ¿sí? Es muy caro. Y vamos a decir que vos empezás a trabajar fuertemente y empezás a ahorrar un montón de dinero y te privás de un montón, te privás de tus vacaciones, te privás de cambiar el coche, te privás de comprar ropa y haces un esfuerzo gigante enorme por años, tratando de ahorrar dinero, dinero, dinero para que llegue el día en el que tu hijo cumpla 18 años, lo mandes a la universidad y le puedas decir hijo, hija, tengo dinero ahorrado para que puedas ir a la universidad y puedas costear de tus estudios. Y viene tu hijo y dice, entonces lo llamás, le contás, papá y mamá se juntan, hacen una reunión familiar, le expresan esto y tu hijo dice, bueno, te agradezco mucho pero dejá, yo quiero ganármelo y quiero trabajar yo solito y pagarme la universidad sola. Quiero que pienses bien esto, no estoy diciendo que hacer eso está mal, que la respuesta del hijo está mal. De hecho, muchas culturas son lo que normalmente se hacen, ¿no? Lo que quiero decir es lo que dice ahí, lean de vuelta, ¿qué hace esta actitud del hijo? Exalta su propio esfuerzo, menosprecia el esfuerzo de los padres. Yo me lo voy a ganar, no te necesito, yo solito puedo. ¿Se entiende? Cuando pensamos en este ejemplo, uno lo puede poner como algo, hasta lo hable, que un hijo haga eso y puede ser que se lo hable, no estoy en contra de esto, ¿sí? Pero quiero que pienses, mirá cómo cambia la cosa cuando se trata de esto. Mirá en la pantalla. Vamos a decir, mirá cómo cambia la cuestión ahora. Vamos a decir que estamos en un campo de concentración. Y vos o tú te robás algo, el campo de concentración. Lo que sea, una comida, un pedazo de ropa y te descubren las guardias en el campo de concentración. Saben quién, están buscando quién ha sido. Y si te encuentran, te matan. ¿Sí? Y yo digo a ustedes, yo te digo a ti, si vos fuiste la persona que hiciste eso y que van a matar, yo te digo, pará un segundo. Mica, Tommy, mi hija, pará un segundo, yo voy a hacer algo. Yo voy a dejar que maten a mi Tommy. Voy a entregar a Tommy para que lo maten con el objetivo de que vos no mueras. Aunque vos fuiste el que robó lo que sea. Y yo sé que todos ustedes están pensando, ¿estás loco? Nadie jamás haría eso. Vos no harías eso. Yo no haría eso. ¿Cuánto amor tiene que haber en esa persona de la que estamos hablando para que yo esté dispuesto a dar a mis hijos? Por esa persona que sí me robó. Y esta persona dice, bueno, sí, gracias. Ah, gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y, ¡pam!, le pegan un tiro a mi nene. Le pegan un tiro a mi hija. Y un ratito después viene esta persona y dice, ¿sabés qué? Lo estuve pensando un poquitito mejor y la verdad no me gusta que me regalen nada. Voy a hablar de los guardias y decirles que yo fui que lo rompí y voy a ver si me dejan limpiar una ventana o barrer el patio a ver si me perdonan. ¿Se entiende lo que está pasando? Ensalza mis propios esfuerzos, menosprecia lo que Dios hizo en la cruz por mí. No, no, tenés que hacer esto para que la cosa vaya bien. Tenés que ir a la iglesia, tenés que ir a esto, tenés que ir a lo otro. Y Pablo dice, presta atención, ¿entendés lo que pasa cuando algo así sucede? ¿Entendés lo que pasa cuando nos ponemos esos anteojos de que la vida cristiana se trata de que yo ve esta? Y Pablo dice, presta mucha atención, esto no es así. Esta es la enseñanza de los falsos maestros y esto es lo que muchas veces nosotros pensamos. Lo próximo que el texto va a abrir o a mostrar es cuáles son las motivaciones de esta gente. Fíjense, dice en versículo 12, están tratando de obligarse a circuncidarse y me da su primera motivación. Miren el final del versículo 12, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Me abrió la puerta del corazón de los falsos maestros y me dijo, esto es lo que hay debajo, esta es la razón, ¿se acuerdan del iceberg, no? Esta es la razón por la cual ellos están haciendo estas cosas. Y la razón es muy simple, están tratando de minimizar su sufrimiento, no quieren pasarla mal, no quieren sufrir por causa de la cruz. Escuchen, mira lo que voy a poner ahora en la pantalla, porque esto aplica a nuestra vida de una forma cotidiana. A ver, no pasa un ratito sin que luchemos con esto. Hay una necesidad tan grande en nuestro corazón de querer controlar nuestra vida y la vida de lo que tenemos al lado para tratar de no sufrir. Tratan de obligarlos a otros a que hagan algo que ellos quieran. no es que dice yo no me voy a circuncidar y con eso estoy bien. No, no, no. Yo no me voy a hacer y además te voy a obligar a vos a que lo hagas. ¿Cuál es la motivación por la cual hago eso? No quiero pasarla mal, no quiero sufrir. ¿Cuántas de mis decisiones diarias tienen estos objetivos? Les digo la mía, vamos a traer esto a la vida todos los días. Les digo la mía, una muy simple. La crianza y los niños. El matrimonio y los niños sacan lo peor de uno. ¿Qué es el objetivo de dos? Sacar lo peor de uno. Justamente. Para eso nos lo dio. Tengo tres reacciones con mis hijos. Me he dado cuenta que tengo tres reacciones con mis hijos. Una es la reacción de que cuando ellos hacen algo que no tienen que hacer me enojo y me frustro. No suelo gritarles pero sí me enojo y no les hablo con amor. Reacción número uno. Reacción número dos les hablo con paciencia con amor y los ayudo a entenderse y a entender la vida y a explicarles por qué hicieron lo que hicieron. Esa es la reacción número tres mejor dicho. La ideal. Pero hay una reacción en el medio. La reacción en el medio es esta. Miren, se las voy a escribir. Estoy mirando el partido de Barça y estoy cansado y quiero estar con mi comidita y algo para tomar bien fresquito y no quiero que nadie me interrumpa y los niños están peleando al costado. Y no quiero reaccionar mal pero tampoco tengo ganas de frenar lo que estoy haciendo para tomar el tiempo y hablar con ellos y hacer todo un proceso de enseñanza y de ayudarlos a ver el corazón de por qué ellos están desobedeciendo. ¿Ustedes saben lo que hago? Soy inautoritario. ¡Paren! Y paran porque son atentos de viento dentro de todo. Y paran. ¿Cuál fue la motivación para hacer de obligarlos a hacer lo que yo quiero que ellos hagan? Fue ayudarlos a pensar hijos Minka, Tommy han hecho del iPad de Segundo Jopalai. Han hecho de este jueguito del iPad su tesoro y han abandonado a Cristo como tesoro de su vida. Déjenme ayudarles a darse cuenta. De por qué se están peleando. Y de cuál es la razón. Y de cómo podrían dejar de pelearse. No, ¿saben lo que hago? Les doy un mandamiento para que cumplan. Porque me resulta más rápido y más fácil. Porque quiero controlar mi vida y quiero controlar su vida para evitar tener que sufrir y perder el partido de Barça. Y si sos de Madrid da igual. Es el Madrid. O es el Málaga que ayer perdió. ¿Qué pasa? ¿Se entiende? Son cosas pequeñitas, son cosas de todos los días, son tonterías. La vida cristiana no son grandes decisiones, son decisiones pequeñitas, chiquititas, en donde constantemente soy confrontado con esta realidad que digo, estoy viviendo para mí. No pasa ni cinco minutos que me paso que me paso viviendo para mí y trato de controlar todo para que mi pequeño reino de felicidad sea como Blanca Nieves y los siete nanitos. ¿Cuántas de mis decisiones están enfocadas en controlar a mi compañero de trabajo, a mi jefe, a mi esposa, para que yo no tenga que... la escucho. Ayer anoche, por ejemplo, la escucho, mi mente está al otro lado. Partí el barso entre paréntesis y todo. Y ella se da cuenta. Y me dice, Nico, ¿no? Tus ojos, tus oídos están al otro lado y tus ojos están al otro lado en este momento. Pero es mi tiempo. No, no es tu tiempo. Y lo que yo me toque decir a mí, ya no lo dice eso, pero lo que yo toque decir a mí, no es mi tiempo. ¿Desde cuándo es mi tiempo? Yo pensé que mi vida era de Cristo. No, no, ahora es mi tiempo. ¿Desde cuándo? Esto es como el 10% que uno da, ¿no? No, no, me queda el 10%. ¿Desde cuándo? El 100% es del Señor. ¿Sí? Así que hay una inclinación. Bueno, entre paréntesis, ¿cuántas de mis decisiones están tomadas o movidas por el miedo a otros? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? No quieren pasarla mal. No quieren que otros les causen daño. Pensá en tu trabajo. No quiero perder mi trabajo. Por eso trato a mi jefe así. No porque desborda el amor de Cristo dentro mío y realmente la motivación interna para tratar a mi jefe de esta forma es que Jesús es mi tesoro y realmente no puedo tratarlo de otra forma. Si fuera bueno o malo, yo trataría igual. O la motivación interna es no quiero perder mi trabajo. ¿Se dan cuenta que no se trata de obedecer o desobedecer? Puedo estar obedeciendo y tiene un corazón tremendamente podrido. Dios no mira. Dios mira lo que no mira el hombre. Dios mira adentro. Por eso les dije que no se trata la vida cristiana de obedecer. Nada que ver. se trata del corazón con el cual yo hago las cosas que hago. ¿Sí? Así que hay una inclinación dentro del corazón que busca desesperadamente escuchen bien lo que voy a decir ahora evitar lo que no quiero. Constantemente ¿Cómo hago para evitar esto que no quiero que eso me suceda? Controlo, manipulo incluso a otras personas como esta gente. Te obligo a que hagas algo espiritual. ¿Sí? Segunda cosa o segundo aspecto que muestra el pasaje de por qué hacen las motivaciones. Miren versículo 13 porque ni aún ellos mismos que son circursiados guardan la ley. Presten atención a esta segunda parte del versículo. Más ellos desean haceros circuncidad para propósito. Cada vez que hayan para pongan propósito en la Biblia. ¿Cuál es el propósito por el cual desean hacer esto? Gloriarse en vuestra carne. ¿Qué dice el texto? Este es el propósito. Miren. ¡Cling! Tengo un seguidor más. ¡Cling! Tengo un seguidor. ¿Por qué estoy haciendo esto? Los falsos... Tengo más gente que me sigue. Eso es lo que estoy buscando. Tengo más seguidores. De paréntesis, la primera pregunta que se le hace un pastor a otro ¿saben cuál es? ¿Cuánta gente va a tu iglesia? ¿Por qué? Es siempre la pregunta... Los que son más espirituales no la preguntan, pero la piensan. Se los digo, estoy siempre en la reunión a pastores y siempre es igual. En cualquier lugar del mundo es así. ¿Por qué? Porque los pastores tenemos el corazón tan podrido como el vecino. Y es a ver cuánta gente conmigo. Porque eso me da... Me levanta el espíritu, me hace sentir más valioso, me hace sentir yo soy mejor que el vecino. Maximizar el placer es lo que están tratando de hacer. ¿Por qué estoy haciendo esto? No, ¿qué es lo que estoy haciendo? En las circunstancias dicen, ¿por qué lo hago? Lo hago porque no quiero sufrir. ¿Cuál es la otra razón? Lo hago porque al hacerlo gano más seguidores y eso me hace una persona más importante. ¿Cuántas de mis decisiones estás motivadas para mostrar una buena imagen de mi vida? ¿Cómo es la vida de los fariseos? Podría decir mucho de esto, pero vamos a hacer punto. ¿Cómo es la vida de los fariseos? Tercer cosa. ¿Lo dice el versículo 13? Lo acabo de leer. A ver, ellos le están pidiendo a esta gente que vivan de esta forma. Esa es su enseñanza. O sea, la motivación es no quiero sufrir y quiero robarte gloria, quiero robarte orgullo, quiero sentirme mejor contigo. ¿Sí? Les quiero dar un ejemplo contemporáneo. Mamás. Especialmente las mamás. ¿Sí? ¿Por qué querés que tu hijo obedezca? No, no, yo quiero que mi hijo sea obediente. Especialmente en la iglesia. Acá. Y uno dice, ¿qué? ¿Por qué querés que tu hijo obedezca? ¿Por qué te da... te enerva, te enoja y te da muchísima bronca cuando estás en público y no te obedece? ¿Es por la gloria de Dios y porque sentís carga que tu hijo se está alejando de Jesús o porque te da vergüenza como quedás? ¿Falsa maestra? Bueno, yo lo hago porque no me quiero perder partido del Barça. ¿Y vos, mamá? Quiero que digan qué obedientes son mis hijos, qué buenos que son. ¿Por qué van al colegio y qué van? ¿Realmente es por su educación? ¿Por qué usan la ropa que usan? Yo les dije, esto es súper cotidiano, es de todos los días. Y nos confrontan, nos confrontan con nuestros monstruos. Nos confrontan con la realidad de nuestro corazón. Nos confrontan porque estamos mucho peor de lo que pensamos. Bueno, a ver, ¿cómo vio esta gente? Ya que son tan exigentes con los demás y les dicen, bueno, ustedes tienen que vivir de esta forma. ¿Cómo viven ellos? Lo acabo de leer el reciclo 13. ¿Vieron lo que dice? Porque ni aún ellos mismos que son circuncidados guardan la ley. Esto es fantástico. Les están exigiendo, obligando a otros a que guarden la ley y ellos no la están guardando. ¿Cómo es la vida de ellos? Presten atención, ¿eh? ¿Cómo es la vida de ellos? Se enfoca más en que otros obedezcan a Dios que en examinar lo mucho que ellos mismos están desurdeciendo. Jesús lo dijo, ¿no? Enfocado en la mota, en la paja del ojo del vecino. Se da cuenta que tiene una vía enorme en el propio. Le están diciendo a otras personas, tenés que hacer estas cosas y ellos mismos. Miren esto, vamos a llevarla a casa. Vamos a tratar de aplicar nuestra vida. Y acá nos va a pegar a todos, ¿eh? Es tan fácil tomar algún mandamiento particular de lo mucho que hay en la Biblia y hacer esto con el mandamiento, miren, elevarlo como aquel mandamiento que todo el mundo debería obedecer porque de alguna forma yo lo considero más importante que el resto. Es tan fácil hacer esto. Creo que están haciendo los falsos maestros. Termina la reunión y, miren esto, termina la reunión y, no puedo creer fulanito, todos los santos domingos llega tarde. Fijate lo que acabas de hacer. Con ese comentario o con ese pensamiento por ahí lo decís porque sos muy santo pero con ese comentario con ese pensamiento fijate lo que acabas de hacer. Acabas de elevar una costumbre o algo que está bien debería hacer llegar temprano está muy bien no digo que esté mal acabas de elevarlo como un mandamiento que todo el mundo debería hacer por supuesto porque vos lo estás haciendo entonces como yo lo estoy haciendo digo que todo el mundo tiene que hacer lo elevo por encima y miro a las demás personas con una actitud de orgullo y condenación ¿por qué? porque no son como yo que siempre llego temprano porque fulanito vas a casa hablas con tu esposa con tu esposa y decís yo no puedo creer esta es la décima vez que veo la reunión de oración y fulanita no viene ¿qué estás haciendo? estás diciendo la reunión de oración estás haciendo un falso maestro estás diciendo obligando a una persona a tener que hacer algo que debería disfrutar llegar temprano debería disfrutar venir a la reunión de oración debería ser movido por todo lo que vamos a hablar en la segunda parte del mensaje y lo estás obligando lo estás condenando y hablando con una actitud de superioridad por la única razón que vos estás obviando esa porción de los mandamientos de Dios que has elevado por encima del resto muy bien no es la forma de vivir la vida cristiana ¿cuál es la enseñanza correcta? ¿cuál es la enseñanza de Pablo? versículo 14 contraste pero todo lo que vimos vengo diciendo hasta ahora es tremendamente importante déjenme decirles ahora con letras gigantes ¿cuál es la forma correcta de vivir la vida cristiana? ¿sí? pero jamás acontestan que yo me glorio sigo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo lee el versículo atrás para adelante yo te pregunto ¿cómo hace una persona para cambiar? ¿cómo puede ser que una persona llegue a ser capaz de hacer semejante afirmación? miren lo que dice la última parte del versículo el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo a mí me importa muy poco lo que el mundo tenga para ofrecerme yo estoy viviendo para otra cosa y uno dice yo no estoy viviendo así yo estoy viviendo para la opinión del resto de las mamás yo estoy viviendo para el Barça yo estoy viviendo para lo que sea yo no estoy viviendo ¿cómo puede Pablo hacer semejante afirmación de decir todo el mundo entero y cualquier cosa que ofrece el mundo está completamente crucificada para mí y que se olvide de mí el mundo porque no le voy a gastar atención ¿cómo hace cualquier ser humano para llegar a semejante nivel de compromiso y de entrega? por favor Pablo decime la fórmula porque quiero vivir así no puedo vivir así y Pablo lo escribe con mayúsculas para que no te lo pierdas ¿dónde está el versículo 14? en el medio dice así la parte clave del pasaje por el cual el mismo ha sido sacrificado por mí ¿de quién está hablando? de lo que venía antes de Jesús de lo que Jesús hizo en la cruz por él por esta causa el mundo está sacrificado para mí y yo para mí dicho de otra forma o dicho de una frase la vida cristiana se trata de disfrutar de la cruz de Jesús y que eso escuchen bien que eso cambie mi vida que eso cambie mi vida les voy a dar una ilustración que les va a ayudar muchísimo a entender lo que quiero decir con esto ¿sí? y estoy muy entusiasmado con esta ilustración porque a mí me ayudó así que espero que les ayude a ustedes también ¿sí? espero que no se lo olviden quiero que piensen por un segundo en que está sosteniendo un pedazo de carbón ¿sí? y quiero que pienses esto yo hace hace un tiempo atrás escuché a una persona que hizo esta oración ¿sí? y yo no voy a decir que esta oración está mal no me malinterpreten ¿sí? no voy a decir que no se puede hablar así pero quiero decirme lo que está diciendo implícitamente la oración ¿sí? esta persona dijo esto dijo Señor ayúdame a obedecerte más Señor ayúdame a obedecerte más ¿sí? yo escuché eso y me puse a pensar ¿qué está diciendo esta oración? este pedido ¿qué es lo que está comunicando implícitamente? ¿sí? y quiero decirle lo que está comunicando implícitamente lo que está comunicando implícitamente es lo que está en la foto es que tengo en mi mano un pedazo de carbón que es Jesús y estoy diciendo esto Señor sos como un pedazo de carbón ayúdame a amarte más ayúdame a obedecerte más y mira por el costado y ve la ropa de Gucci de Puerto Banu de 5.000 euros una blusa y la mira en carbón y dice pero yo quiero eso y mira en la tele una modelo semi desnuda y mira el carbón Jesús dice pero Señor ayúdame a amarte a vos quiero amar el carbón y compara a Jesús compara lo que el mundo ofrece y mira y dice mira el iPhone 17 y mira a Jesús y dice no Señor te pido por favor que me ayudes a obedecerte y dice ¿y qué ve? en esta comparación ve que el iPhone 17 es mil veces mejor que este pedazo de carbón que tiene en la mano por supuesto que va escuchen eh por supuesto que va a desear más el iPhone 17 que el pedazo de carbón que tiene en la mano porque el iPhone 17 y la mujer se me desnuda y el Gucci de los 5.000 euros es mil veces más bonito y atractivo que Cristo entonces la oración que está haciendo es por favor ayudame a hacer lo que no quiero ayudame a obedecerte ¿me entienden? esta clase de oraciones implícitamente está cree que yo puedo vencer que implícitamente esta oración se enfoca en mí en mi persona ayudame a obedecer ayudame a querer a hacer la cosa que odio hacer elegir el carbón por encima de una modelo de semilla nuda o completamente desnuda no quiero elegir eso no quiero hacer eso mejor dicho y miro y lo que tengo en la mano es que es el caso de carbón esta clase de oración o esta clase de forma de vivir la vida se trata es enfatiza lo que yo tengo que hacer yo tengo que no mirar la modelo yo tengo que no comprar ropa en Gucci yo tengo que no elegir los iPhone 17 y comprarme un Samsung menos 14 que se yo o un Galaxy 1100 ¿se acuerdan? entonces si yo tengo un móvil barato soy una persona espiritual y si tengo un móvil caro no lo soy y miro mal a los que tienen móviles caros porque se trata de lo que yo hago y yo soy obediente y tú no en esta clase de vida cristiana se trata de esforzarme por obedecer se trata de obligar como dice el texto de obligar a otro es decir vení a la reunión de oración vení más temprano hijita dejá de pelearte con tu hermano ¿me entienden? ven que es muy sutil es muy sutil y lo hacemos todos los días se trata de decirme a mí mismo y de decirle a otros esto es lo que tenés que hacer y esto es lo que no tenés que hacer esto es lo que tenés que hacer ¿por qué? mirá el carbón Jesús hacé lo que no querés hacer Pablo va a decir eso es una energía es más miren lo que pasa la persona que cuando yo vivo de esta forma como los fariseos o como los falsos maestros en este caso ¿qué sucede? cuando obedezco ¿qué pienso de mí? qué bueno que soy yo soy mejor que el que no viene a la reunión temprano yo soy mejor que el que no viene a la reunión de oración ojalá todos fueran como yo que viene temprano ojalá todos fueran como yo que viene a la reunión de oración ojalá todos fueran como yo que soy tan buen padre tan buena mamá ojalá todos vivieran con orgullo genera un orgullo terrible ¿por qué? porque lo hice yo por supuesto no se da cuenta esa persona que está siendo orgulloso así que está peor que el que no está desobedeciendo cuando no obedezco ¿qué genera? miren lo que genera miren esto miren no, es más piensen esto como orgullo vamos a ir con la imagen del carbón tengo esto en la mano miren lo que genera esta actitud miren esto es lo que pensamos la verdad tener un tiempo de bocinar todos los días por la mañana y levantarse temprano para leer la Biblia es tremendamente aburrido y horrible pero qué bueno que soy que yo lo hago ¿eh? yo hago lo que nadie más poca gente se levanta a las 5 de la mañana como me levanto yo para pasar un tiempo con el Señor ¿saben cuántas veces me perdí de tener un tiempo con Dios con el Señor desde que soy cristiano? ninguna todos los días he leído mi Biblia y he orado yo puedo yo soy bueno es carbón es horrible o sea es carbón pero miren qué espiritual y qué grande que soy que aunque esto es tan feo levantarse temprano yo lo hago que aunque leer la Biblia es tan pesado y tan aburrido es carbón no yo lo hago que aunque orar y venir a la reunión de oración es tan horrible pero qué bueno que soy porque me pego en la cabeza y me doy un latigazo y me voy me arrastrando a la reunión que no quiero ir qué buena persona que soy y por supuesto al revés también ¿no? cuando no voy a estas cosas hice carbón y era la reunión de oración aburridísimo pero como sé que tengo que ir qué porquería que soy qué mala persona que soy qué mal cristiano que soy que no he ido a la reunión de oración culpa ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser que vaya eligiendo a la mujer desnuda por encima de qué malo que soy? orgullo y culpa cuando lo hago bien me siento bien con el monismo cuando hago mal me siento un desastre este estilo de vida que Pablo enfáticamente dice produce este tipo de cosas no vivas así no te dejes engañar la vida cristiana no se trata de obedecer a Dios la vida cristiana se trata de algo muchísimo más profundo que obedecer a Dios que es lo que nos queda decir ahora con el tiempo que nos queda segundo enfoque ¿sí? el segundo enfoque dice esto escuchen bien el primer enfoque dice yo creo que si me esfuerzo puedo el segundo enfoque se mira a sí mismo y dice yo ¿sabes qué? me doy cuenta que mi corazón está tan podrido que amo más al Barça que a mis hijos y que a Cristo me doy cuenta que amo más la reputación de cómo quedo como mamá de lo que realmente amo al Dios que murió por mí y digo por más que lo entiende yo sé que no puedo entonces ¿saben qué hacen? también hacen oración pero hacen oración pero hacen oración distinta no hacen oración diciendo señor sos carbón por favor ayudame a hacer lo que no deseo no hacen oración que Pablo hizo por los efésimos diciendo esto señor abrí los ojos del entendimiento para que yo pueda ver que no sos carbón sos una perla sos la perla de gran precio sos la cosa más preciosa del universo estoy tan ciego y tan engañado por el pecado por lo que me ofrece el mundo estoy tan ciego que no puedo ver que no sos carbón sos una perla y de repente el enfoque no es tan lo que yo tengo que hacer para estar bien delante de Dios de repente el enfoque está en la persona de Cristo y uno dice yo no puedo creer que haya un Dios que haya alguien tan bueno que después de 25 años de ser mamá y ser cristiano todavía me dé cuenta de lo sucio que está mi corazón y lo podrido que está que predico para la gloria de los hombres que hago la cena del Señor para la gloria de los hombres que hago los anuncios para la gloria de los hombres que canto que todo lo que hago está lleno de motivaciones tan podridas que hasta que vengo acá vestir una forma con una motivación y sin embargo Él me ama y vuelvo a ver la cruz otra vez y digo no puedo creer que haya un Dios que tenga un corazón con semejante cantidad de incondicionalidad por mi persona lo que esto hace es enfatizar la belleza la grandeza lo precioso de la obra de Jesús vuelvo a leer el texto por el cual yo crucifico todo el resto de cosas lo que siguen antes no me voy a agradecer otra cosa sino la cruz de Cristo esto es lo que quiero que lean con mayúsculas y con letras grandes y lo que quiero que te olvides es lo que compartió Manuela hace un ratito es recordar que cuando vuelvo a apropiarme del Evangelio me produce un sentido de tremenda paz a pesar de mi propio pecado a pesar de mis luchas y digo he encontrado algo que ningún Gucci que ninguna mujer ningún iPhone 17 es capaz de darme y vuelvo a eso y digo esto es la cosa Cristo es la cosa más atractiva de la dieta y cuando vuelvo a recibir esto cuando vuelvo a aceptar esto de repente empiezo a volver a disfrutar la perla y ya se me van las ganas de esto se me van las ganas no es que tengo que esforzarme por decir bueno ahora no voy a comprar si voy a hacer no voy a mirar no de repente estoy tan fascinado con la perla que esto pierde su poder magnético o esclavizante que antes tenía sobre mi porque ahora amo otra cosa porque ahora deseo otra cosa porque ahora mi corazón ya no está pensando en ¿qué van a decir la mamá del vestidito sucio de mi hija? ahora mi corazón está pensando y decir pensá que el Señor me ama y me acepta a pesar de que yo estoy pensando en el vestidito de mi hija y lo que piensa de la madre ¿cómo puede haber un Dios tan bueno? y eso de repente vuelves a mirar tu mano y ya no es carbón volves a mirar tu mano y es otra cosa preciosísima y ya bueno si nos gustaría a mi me gustaría que el vestidito de mi hija esté limpio pero si está está y si no está no está no pasa nada si me gusta mirar partido el bácero pero si tengo que interrumpir 10 minutos para hablar con mis hijos puedo hacerlo me desesclaviza del mundo resultado produce una enorme humildad como Pablo ahora me glorío no en mi mismo sino en la cruz de Cristo ahora no estoy enfocado en lo que yo hago ahora estoy enfocado en la perla es que cada vez pienso menos no es que pienso mal de mi y digo que malo estoy pensando mal en Cristo que bueno que es el que linda que es la perla miren todos la perla miren lo que encontré miren lo que tengo mi mano no estoy diciendo miren que bueno que soy yo que perla no 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 se trata del burro que estaba llevando a Cristo se trata del Cristo que estaba arriba del burro miren la perla y produce una tremenda libertad ya me importa poco lo que piensan las otras mamás ahora no me siento tan atado al partido de fútbol libertad real por primera vez y conoceréis la verdad ya saben como termina que nadie en esta congregación diga que el evangelio es solamente para la gente no creyente el evangelio es para el creyente y para el que no lo es si no pregunten a Pablo a través del evangelio Dios perdona te perdona de todo lo que no puede ser y te ayuda a ser aquella persona que jamás podría ser con tu propia fuerza si no es por la cruz si no es por el evangelio no podés cambiar no puedo cambiar por el cual crucifico el mundo y el mundo es crucificado para mí crucifico Gucci crucifico el iPhone por esto solo por esto entre paréntesis esto es repleto en los evangelios y en la Biblia me podría cansar de mostrar ejemplos miren Mateo 4 esto es precioso y andando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano echando redes y demás está trabajando porque eran pescadores y les dijo obedezcame cumplan con mis mandamientos circuncídense miren lo que dijo síganme y yo os haré pescarlo y de repente crucificaron todo lo que para ellos es valioso piensen un momento piensen esto al de este pasaje miren si yo les digo a ustedes miren si yo les digo a ustedes esto bueno queridos amigos iglesia por favor todo el mundo en este momento mañana lunes renuncian todos a su trabajo y me siguen todos a Argentina a ver se lo voy a decir justamente en argentino ustedes lo dirían de otra forma pero ustedes me dirían a mi ¿quién te crees que sos? para que nosotros dejemos nuestro trabajo dejemos todo y te sigamos a vos quien sabes a dónde hacer qué ¿se dan cuenta de lo que está pasando acá? seguime por el cual es decir la persona que lo dijo tiene que ser la cosa más preciosa tiene que ser una perla de gran precio para que esta gente o un español en medio de la crisis diga no voy a seguir a Nico Argentina a ser quien sabe qué jamás harían eso por ustedes por mí harían bien pero esto es lo que está pasando acá dejaron todo no dejaron todo para obedecer dejaron todo porque una persona se presentó como alguien tremendamente atractivo esto es lo mismo en cualquier pasaje de las escrituras si alguno quiere venir en pos de mí ¿cómo haces para negarte a ti mismo tomar tu cruz seguir para obedecer para crucificar el mundo? la única forma es si entendés que se trata de mí de que yo no soy esto que vos apreciás tanto porque lo que leí la semana pasada todo el que quiera salvar su vida perderá anda intentá vivir para estas cosas lo que sea sea la ropa sea la mujer sea el iPhone sea lo que sea y te vas a dar cuenta que vas a terminar vacío pero si perdés tu vida por mí dice el texto este es el mensaje lineal de toda la Biblia quisiera darles más estoy hablando mucho así que lo leo simplemente Mateo 11.28 vení a mí a mí uno dice esforzate vos vas a obedecerme todo lo opuesto dice descansá descansá vení a mí date cuenta quién soy cómo soy y el yugo que vas a estar llevando vas a estar miliano vos que estás tan cargado ¿hace falta que cite más? Mateo 13 el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas finas y está buscando y buscando y buscando y buscando a ver a ver a ver ¿dónde encuentro algo? que realmente sea la cosa más valiosa de mi vida y finalmente le dice encontró una perla de valor fue vendió todo y la compró ¿saben qué es la perla, no? conclusión si Jesús es mi tesoro entonces escuchen bien el resultado la consecuencia natural lo que sucede por inercia sin que yo haga nada porque lo hace el Espíritu de Dios el resultado es dejar de encontrar placer en cosas que me alejen de él ¿cómo voy a cambiar esta perla por este alfón 17? ¿me entienden? lo que dijo Manuel hace un rato la paz que produce Cristo ¿cómo voy a cambiar eso por esto? ¿cómo voy a hacer tanto ruto? y cuando vuelvo a recuperar esta idea es cuando cambio yo sé que lo abandonamos todo el tiempo por eso digo que el evangelio es para todos porque constantemente tengo que volver a revivir esto Jesús que dijo en Apocalipsis tengo esto está sobrando súper bien fantástico esto hoy día es la cosa más importante esto hoy día es tu primer amor esto hoy día es estar viéndome a mí como una perla pasaje más 2 Corintios 3.18 dice así todos con rostro descubierto miren lo que necesitamos necesitamos ver que alguien nos mueve el velo y podamos encontrar a Cristo tan precioso miren lo que dice el texto que eso nos cambia nos dice que producto de eso te vas a esforzar y vas a cambiar contemplando quien es Cristo la gloria del Señor contemplando la cruz contemplando lo que Él ha hecho por nosotros cambiamos ¿cómo cambiamos? por orden de espíritu ¿cuál es tu parte en la salvación? decía Lutero esta es mi parte en la salvación yo pequé ¿cuál es tu parte en la santificación? lo mismo yo pequé y voy a que alguien me rescate es lo mismo la otra vez fuimos con David y Jorge de Estados Unidos muchos de ustedes saben y frenamos en Londres el vuelo frenaba en Londres y fuimos y es muy interesante porque los obligué casi digo vamos a ver las joyas de la corona y fuimos juntos a mirar las joyas de la corona de la reina de cuando hace no sé cuánto el tiempo que está ahí así que fuimos a ver las joyas de la corona y es muy interesante cuando uno va a ver joyas o perlas preciosas lo que sucede ¿saben lo que sucede? repleto de seguridad tenéis que entrar por seguridad las joyas están con cámaras con láser dentro de un cojo como esto porque no lo podés romper o sea algo tremendo ¿por qué? ¿por qué hacen eso? respuesta obvia ¿no? porque cuando ves una joya la querés agarrar la querés para ti se presume que va a haber gente que la van a ver tan atractiva que van a hacer cualquier cosa por obtenerla y por eso ponen estas restricciones yo te pregunto ¿ese es el efecto que Jesús tiene en tu corazón? tan 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 atractivo ¿qué viene ese magnetismo hacia él en tu vida? ¿saben qué pasa cuando esto no está presente en nuestro corazón? sucede lo que sucedió con Colón cuando fue a América cuando descubrió América voy ofrezco un espejito y unas baratijas y los indígenas no tienen ningún problema en entregar su oro y decir sí, sí, sí dame este espejito dame las baratijas tomá mis perlas sí, sí, sí dame el iPhone dame esto dame eso sucede cuando esto deja de tener valor muy bien ¿cuál es la motivación de Pablo? lo dice de vuelta el versículo 14 jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de Cristo esa es su motivación dicho en un lenguaje más contemporáneo que cada vez que alguien vea un cambio en mi persona pueda decir fue gracias a la cruz que jamás acontezca que yo me gloríe sino en lo que la cruz hace por mí esto es lo que él está pensando los falsos maestros están pensando no, yo quiero hacer un score de toda la gente que me está siguiendo y Pablo está pensando y yo digo si hay algo que quiero que el mundo vea es si ven algo diferente en mi persona es por causa de lo que Cristo hizo por mí esta es su motivación él dice no quiero que me miren a mí por los cambios que veo en mi vida quiero que miren a Cristo por ellos si tengo algo bueno en mi es por lo que él hizo a pesar de mí la canción de Marcos Vidal ¿no? creo que es Marcos Vidal no sé Marcos Vidal un Marcos que dice ¿qué sería de mí si no me hubiera ese encontrado? ¿qué sería de mí? ¿dónde está el énfasis? es la persona que me rescató es lo que dice Jesús en el semón de monte que así brille vuestra luz delante de los hombres para que cuando alguien vea tus cambios no te aplaudan y digan uy qué bueno que sos no, cuando alguien vea tus cambios diga acá hay un Dios que está orando en tu vida y es muy atractivo me hace un pedacito de Dios lo quiero y estoy seguro de que esa fue la razón por la cual te convertiste en un cristiano viste a alguien que tenía algo que vos no tenías y de repente dijiste yo no sé qué es esa enfermedad pero contagiame porque está lindo es atractivo y vos no fuiste y le dijiste mirá quiero decir que tenés que obedecer estos mandamientos y que tenés que hacer no fuiste y le presentaste a una persona Jesús así que el evangelio que me salvó es el mismo evangelio que me está cambiando hoy terminando versículo 15 o final del versículo 14 mejor dicho ¿cómo es la vida de Pablo? vimos la vida de los falsos maestros ¿cómo es Pablo? entonces lo leímos ya el mundo está sacrificado para él y él para el mundo esta es su vida es capaz de no vivir para sí mismo porque está disfrutando vivir para Cristo esa es su vida por Cristo yo muero el mundo estoy disfrutando otra cosa que esto esto es exactamente lo mismo que dice Hebreos Moisés ¿cómo cambiaba Moisés? igual Egipto le ofrecía enorme cantidad de tesoros y dijo ¿sabés qué? prefiero estar comiendo basura con Cristo es mucho más precioso eso que cualquier cosa que me pueda ofrecer el mundo ¿lo ven? no es un invento mío esto es una línea de cómo funciona la vida cristiana en todo el Antiguo y Nuevo Testamento es una batalla de placeres de lo que va a cautivar tu corazón no de lo que hagas o dejes de hacer es un resultado de qué es lo que cautiva tu corazón si lo cautiva la afirmación de otras mamás o lo cautiva un partido de fútbol o si lo cautiva Cristo eso va a determinar como Dios conclusión espero que entiendan ahora el versículo 15 conclusión porque ni la circuncisión es nada ni la incircuncisión ninguno o sea si haces esto no sirve de nada si no haces esto no sirve de nada lo único que sirve dice el texto es ser una nueva creación conclusión se los traduzco al versículo no se trata de lo que yo hago para cambiar mi esfuerzo voy a circuncidarme no voy a circuncidarme voy a comprar el iPhone no lo voy a comprar voy a poner un vestidito va feo mi hija no voy a no se trata de venir a reunión no venir a reunión no se trata de lo que yo puedo hacer se trata de que Dios cambie lo que yo jamás podría cambiar que es lo que desea mi corazón ser una creación nueva me siguen algo que Él hace por mí se los traduzco de una manera más radical todavía mi obediencia o mi desobediencia externa no hay nada eso es lo que está diciendo el pasaje que Dios cambie mi corazón es todo que llegue a ser una nueva creación de manera interna eso es lo que realmente merece la pena delante de Dios ¿cómo funciona eso? todo lo que les dije ahora y todo lo que se repite en la línea estando convencido dice Pablo precisamente de esto que el que comenzó la buena obra en vosotros Él Dios es capaz de terminarla no lo que yo puedo esforzarme por Señor ayúdame a obedecer este carbón feo sino decirle al Señor Dios no puedo ver eso encuentro enorme placer en una mujer desnuda en Gucci en el iPhone o en lo que sea encuentro tanto lo veo tan atractivo que necesito que dejes caer las escamas de mis ojos una vez más y me muestres que sos una perla a gran precio es la oración de Efesios 1.18 mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean eliminados para que podáis leer lo atractivo que es la herencia que tenés la salvación que tenés el poder que está a disposición tuya si solamente tus ojos son abiertos y podés volver a ver una vez más que Cristo es la perla a gran precio muy bien oramos Señor realmente oramos por ese navegamiento en nuestro corazón queremos volver a estar enamorados de Jesús y a verte como el único capaz de rescatarnos como el único capaz de volver a unir nuestros ojos y poder verte una vez más como el ser más atractivo del universo porque eso es lo que sos el problema no es la perla el carbón el problema son nuestros ojos así que ayudanos una vez más Señor abrir los ojos de nuestro corazón para poder saborearte y encontrar placer en tu persona y que eso nos nivele de todos nuestros hijos de todas las cosas que nos ofrece el mundo para poder vivir una vida realmente diferente pero no para que otros aplaudan o no para que yo mismo me van a gloríe en que no soy como otro sino porque realmente estoy enamorado de ti Señor estas cosas solamente pueden ser las de ti tú Señor así que te pedimos humildemente que las salgas gracias por su suprimente esa en Cristo Amén 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 Gracias.